hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si eres rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no no tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre hola a todos bienvenidos a educación financiera y criptomonedas hablamos de resistance dog porque nos lo habéis pedido está en es un contrato de ton vale enredo 90 millones e interesante se puede ver más que no se puede comprar en muchos sitios esto un fin pero bueno a ver estamos si la pena es que a ver está todo desembolsado que es lo interesante son 100 millones de tokens no sé nos gusta no sé por qué no tengo ni puta idea de por qué vale y estaríamos esperando pues estaríamos esperando a una caída hacia la zona de los 60 de los 60 esta caída se llega aquí a los 60 a comprar de los 0 60 y ya está con esto es resistando el perro aquí una cosa unete a la resistencia comprarla tom keeper bridge buy on decks que es el tom fee enredo vale bueno interesante si lo podemos comprar quemar tasas 100 millones puede merecer la pena es mi lega es esto una cosa rarísima se compra en júpiter en youtube punto que es youtube.ag telegram twitter con dirección del contrato son dos billones de toques vamos a ver dónde está aquí es un contrato de la red solana voy a usted sobre la red solana pero bueno a ver si si me dice cuántos es mi leg 2 millones ahora no sabemos cuánto cotiza pues lo mismo si se pega un piñazo nos gusta si se pega un poco de piñazo que sería más o menos hacia la zona de los 0 20 0 25 0 20 hacia esta zona hacia la zona de los de los 5 0 sin 40 sería interesante sería interesante ¿vale? nos gusta te compraba el radio bien en júpiter a ver si me deja esto aquí estaría ¿vale? ¡ay qué bien! que gracia que más chulo en esta zona esta zona de aquí entre 0 40 y entre 5 0 y un 4 y 5 0 y un 6 interesante ¿vale? nos gusta no sé por qué no tiene puntos sabes tampoco es una capitalización tan alta pero si cae un poco y tenemos suerte es una capitalización de eso de 15 16 millones y el que más nos mola es este gilpollas que no sabemos lo que es este es que perezoso PRZS fijaos el gráfico ¿vale? aquí está el token son 42.420 millones se está haciendo cosas este es el gráfico Bitcoin Market Cap haremos estos que se ve mejor vale pero también tiene buena pinta o sea este ha subido un huevo ha subido a 8 ceros y un 9 ya ha caído 8 ceros y un 2 y está en 8 ceros y un 3 pues si no somos capaces de comprarlo aquí también lo añadimos y la capitalización es baja o sea estamos hablando de nada un millón y medio dos millones con lo cual este nos primero o sea este lo podíamos comprar ya y los otros dos estaremos esperando un poco de calidad pero nos todos nos gustan porque tiene una capitalización baja acabamos de ver un un tweet que dice algo que ya sabíamos pero está bien que te lo recuerden que es que ya quedan 3 días para el Halving o 4 días o 5 días para el Halving queda muy poco para el Halving y te ¿crees que van a subir las de las de toda la vida? la respuesta es no tiene toda razón van a subir estas raras estas nuevas así que eso es lo que estamos esperando y PRZS nos gusta nos dejamos todos los links un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas y disfruta de ellas